¿Quién es a esta hora? Hola, ¿cómo estás? Es medianoche. Nada, nada. ¿Podemos hablar, Melek? ¿Sobre qué podemos hablar a esta hora? ¿A esta hora? ¿Te parece que es muy tarde? ¿Está bromeando conmigo, señor? Tú eres quien me está mintiendo, Melek. Ya lo sé todo. Sé que no tienes identificación. ¿Crees que ibas a engañarme? No estás casada. La sortija que tienes en la mano es falsa, ¿cierto? Deja de mentir. ¿Y qué importancia tiene para usted si estoy casada? Dígame. Me importa más de lo que crees. Tal vez solo intento ayudarte. Tal vez yo solo quiero protegerte. ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es usted para hablarme así? Váyase ahora, antes que llame a la policía. ¿A la policía? Pero, Melek, solo quiero hablar y ya. Váyase, porque voy a llamar a la policía. Ah, ya entiendo. ¿Quieres jugar, no es así? Ya entendí, Melek. Creí que sería más fácil. Pero eres una mujer dura. Entraré y ya es suficiente. ¿Qué cree que hace? Váyase de aquí, Sedat. ¿Qué está haciendo? Que se vaya de mi casa, por favor. No me iré. Váyase a dormir a una celda. ¿Por qué llamarías a la policía, eh? Déjame entrar y arreglaremos esta situación de la mejor forma. Entre nosotros no pasará nada. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Con quién cree que está tratando? ¿Cómo se atreve a tratarme así, señor? ¿Que cómo me atrevo? ¿Soy tu casero, Melek? ¿O debería decir que tu amigo que conoce tu secreto? Usted me está amenazando, señor. No es una amenaza, Melek. Váyase de aquí ahora. Ya fue suficiente. ¡Lárguese! Escúchame. ¿Recuerdas que la casa me pertenece? Entraré cuando quiera entrar. Yo llamaré a la policía si no abres. Ya fue suficiente, Sedat. Ya fue suficiente. Así es. Esto es culpa mía por tratar con alguien como usted. Es mi culpa tratarle como alguien decente. Porque no debí ser tan paciente con su falta de respeto y rudeza. Yo soy la culpable por intentar vivir aquí con mi hija sin buscarle problemas. Sí lo soy. Hágalo. Llamé a la policía. Hágalo que desee. Denúncienme por rechazarlo. ¡Ande! Está bien, basta. Si quisiera, ya les habría llamado. Estarías acabada si les dijera. ¿Lo entiendes? Pero mi intención no es hacer eso. No tengo tiempo para esto. Así que empaquen sus cosas y quiero que se larguen de mi casa mañana. No se preocupe, señor. Nos iremos de aquí. No tengo intención de tratar con alguien como usted. Pero mientras nosotras vivamos aquí, esta casa es mía. ¿Entendió, verdad? Así que váyase en este momento. No lo puedo creer. No lo puedo creer, imbécil. Mamá, ¿qué sucede? Mi amor, ¿cuándo despertaste? Hace un minuto. ¿Por qué despertaste tú, mamá? Mi amor, nos mudaremos. ¿Nos mudaremos? ¿Y eso por qué? Ahora. ¿En este momento? Debemos irnos lo antes posible. Debemos irnos lo antes posible.